Los videojuegos son una de las formas de diversión moderna más populares que existen, ya que combina emoción, retos, agilidad mental y sobre todo muchas imágenes y personajes que con sus historias han llegado a calar en el gusto de más de una persona. Desde el Atari hasta llegar a consolas de realidad virtual, los videojuegos han adquirido con el paso del tiempo una característica y es meter en su mundo a la gente que accede a ellos. Existe una comunidad llamada los gamers, que son esas personas fanáticas de los videojuegos que encuentran en el mundo virtual un entretenimiento que satisface muchas de sus necesidades personales. Algunos son tildados de enfermos por el hecho de estar casi siempre pegados a una consola o de personas inútiles ya que descuidan otros aspectos de su vida cotidiana como estudiar, trabajar o incluso comer. ¿Qué hay de cierto con esto de los gamers y su vida? Hoy en Eclavo TV hablaremos de los gamers, una comunidad que combina lo virtual con la realidad.